Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Justo me encuentro acá en Antigua, Guatemala, súper emocionada por poder recorrer nuevamente un poco de sus calles, también visitar algunos de sus conventos y también quiero ir a visitar lugares que ustedes me escribieron en los comentarios la última vez que estuve acá que me hicieron falta ir a ver, entonces quiero ver si los encuentro el día de hoy para poderlos mostrar en este nuevo video, así que bueno, acompáñenme en esta nueva aventura en Antigua, Guatemala. Vean qué lindos estos carritos, son minibuses y son carritos de helados, esto la otra vez no lo había visto, será que se modernizaron en este tiempo que no vine, yo no sé pero está demasiado lindo, muy curioso, son pequeños buses y ahí llevan los conos y llevan los helados para hacerse los copos o las nieves, ¿verdad? Entonces me gustó muchísimo, está súper bonito. Acá también, bueno, recorrer las calles de Antigua, Guatemala es como transportarse en el tiempo, es ver obras de arte por todo al lado que vayamos y también algo que caracteriza Antigua es que podemos encontrar en cada una de sus calles, en cada una de sus esquinas, artesanías preciosísimas, hechas completamente a mano, vean la hermosura de estos bolsos. Algo que a mí siempre me ha encantado de Guatemala es que usan cosas muy coloridas, entonces son demasiado llamativas, cuando las vemos de largo ya sabemos que son cosas de Guatemala por sus colores tan bonitos, acá vamos a ver diferentes cosas, hasta en este momento hay ferias también, ferias de libros, vamos a encontrar llaveros, imanes, carteritas, vestidos de los que usan acá, las chapinas, son unos vestidos tejidos a mano, algo sumamente impresionante, también esas telas que se usan para decorar las mesas, las casas, como estos que están volviendo ahorita, y vean porque esto es sumamente artístico, todo esto lo podemos encontrar acá en Antigua Guatemala, sobra donde hacerse de cositas bonitas porque por todo lado vamos a encontrar diferentes opciones, incluso vamos a encontrar hasta joyería hecha a mano, súper linda, entonces bueno ya recordé lo que es caminar por estas calles tan bonitas, la esencia de Guatemala, vean este puesto por ejemplo, aquí estamos viendo diferentes cajetas, golosinas como le llamamos nosotros en Costa Rica, de gomitas, semillas, muy de aquí porque ningún otro lado las he visto, de este otro lado ya vamos a encontrar lo que son camisetas, vestidos, vean esa belleza de vestido para una chiquita, se vería algo lindísimo, acá se usa mucho la tela de manta también, es súper llamativa, súper atractiva, entonces si ustedes quieren llevarse algo del país, creo que la mejor opción es una camisa, un vestido de esos de manta. Acá en Antigua hay un cerro muy famoso que se llama Cerro de la Cruz, la última vez que lo quise visitar ya no medio tiempo y estaba cerrado, entonces hoy me vine directo para acá para poder ir a verlo y así ver si es cierto que desde allí se ve toda la vista de la ciudad de Antigua, Guatemala. Tengo que decirles que ya hice el ejercicio del día porque subir este cerro no es jugando, son un montón de gradas, entonces aquí voy, empecé desde el centro, caminando, caminando, caminando y ya estoy en la entrada, pero hay bastantes gradas, entonces bueno por eso es que me ven así como agitada, pero ya casi vamos a llegar y entonces yo se los voy a poder enseñar. No les puedo explicar la vista tan impresionante que tenemos desde este mirador hacia lo que es el volcán de agua, es que es algo sumamente inmenso, o sea a veces uno no puede entender la magnitud de este volcán, es demasiado grande, tiene una altitud de 3.763 metros, o sea es una exageración y desde aquí podemos ver la magnitud que tiene y no podemos imaginar lo que es poder estar allí, de hecho ahorita a donde estoy en este mirador está haciendo demasiado calor, pero en ese volcán allá en la punta más alta está actualmente a 7 grados, entonces para que podamos tener más o menos la idea de la altitud en la que está, que el clima desciende demasiado y está sumamente frío, pero esto es algo que podemos encontrar y ver desde acá, apreciarlo, admirarlo. También del otro lado tenemos el volcán de fuego y el acatenango que también son otros dos volcanes que podemos apreciar desde este mirador, pero el que vamos a ver así directo, es el de agua. Un lugar que muchos me recomendaron la última vez que vine por acá fue Starbucks, que me faltó conocerlo, para que vean que sí me acuerdo de los comentarios que me ponen, entonces ya no podía dejar pasar la oportunidad y me vine acá a conocerlo, estoy en el puro centro y vamos a ver si es cierto que es tan bonito como ustedes me comentaron. Ya con solo entrar huele deliciosísimo. Vean que bonito este mural que está por acá, las cabezas son como unas aves, unos pájaros, algunos me pueden explicar por qué las cabezas de las mujeres son pajaritos, me llama demasiado la atención. Y bueno, en este otro lado vemos lo que es la cafetería, donde uno pide el cafecito y vean qué lindo, sí, tenían razón. Este parque está, es como, bueno, es parte del restaurante, pero es como un patio que tienen una terracita lindísima, de hecho vean el montón de personas que están ahorita disfrutando de un cafecito y es que sí, está muy bonito. Me recuerda por ejemplo al McDonald's que había ido la otra vez, que también tenía un área verde en común para que todos pudieran disfrutar. Vean acá, tiene salas también. No, sí, está lindísimo, tenían razón. Voy a aprovechar y me pongo un cafecito. Vean, esta es una mesa como de reuniones por acá. Y los detalles en madera, súper atractivos y también ese estilo antiguo por dentro también que caracteriza la ciudad de Antigua Guatemala. No, está demasiado bonito. Hay mucha gente hoy. Y es que no, cómo no se va a antojar uno venirse a tomar aquí un café sentado en una de estas mesitas con esta zona verde. Tenían razón. Muchas gracias por las recomendaciones. Y recorriendo las calles me acabo de encontrar un mercadito que la otra vez no vi. Está por el Palacio Real de los Capitanes. Entonces vamos a verlo porque está muy bonito. Es nada más una puertita, pero arriba dice un rótulo, el mercadito, artesanías. Entonces no me puedo quedar con las ganas de irlo a visitar. Siempre vemos mucha artesanía que venden en las calles, ¿verdad? En las diferentes aceras, pero ahora vamos a ir a ver exclusivamente un mercadito y desde ya podemos ir viendo lo que venden. Prendas de vestir muy exclusivas y alusivas de acá. Vean también estos son como espejos, son como espejos con tejidos que hacen aquí los mismos guatemaltecos. Vean qué belleza las blusas. Estas blusas están súper elegantes. Vean, cuando quieren algo diferente, muy diferente, elegante y exclusivo, estas blusas están, pero es algo preciosísimo. Vean esto también, los tejidos. Es demasiado, en lo artístico que es, está súper, súper bonito. Veanlo aquí. Es demasiado lindo los tejidos que utilizan y estos que son en punto, pero también con lo alusivo a lo de que es de Guatemala. Está la verdad muy bonito. Vean los bufandos también. Este mercado es demasiado grande. Vean el montón de cosas que hay. Ay, vean este bolso. Es el mismo que yo ando. Vean que llevo un pedacito de ustedes que siempre ando mi bolsito. Vean qué belleza. Si es demasiado lo que podemos encontrar acá. Uno ve nada más una puertita, pero adentro hay un montón de cosas más que podemos encontrar también. Entonces, bueno, les hago la invitación para que también, si vienen por Antigua y Guatemala, busquen inmediatamente este mercadito porque creo que van a quedar demasiado enamorados con todo. Yo estoy demasiado feliz de haberlo descubierto porque la vez pasada no lo vi. Entonces, bueno, voy a ir a dar toda una vuelta para ver qué más cositas tienen. Y tal vez ustedes se pregunten, ¿qué lugares podemos visitar si venimos a Antigua, Guatemala? Bueno, acá les voy a dar unas recomendaciones, empezando por el Arco de Santa Catalina, que es justamente el que tengo atrás mío. Este sería de los principales lugares que debemos venir a visitar si estamos por acá. Por supuesto, como segunda opción, es visitar sus vinas y conventos. Es una experiencia lindísima que van a hacer que viajen a través de la historia. De hecho, yo tengo dos videos visitándolos todos, así que acá se los dejo y están súper invitados para que les vean. Como última opción, les recomiendo venir al parque. Siempre es de lo más bonito que tiene un lugar cuando lo conocemos. Y es que hay siempre muchísima gente, muchas actividades, muchas ventas. El ambiente es muy bonito, es muy tranquilo. Además de que este parque está rodeado de muchos edificios con una infraestructura súper bonita también y llamativa. Entonces, bueno, esta sería la última recomendación que les estaría dando en este video. En caso de que vengan a Antigua, Guatemala o si quieren venir, pues ya tienen ideas de qué lugares pueden visitar y no se van a arrepentir en ningún momento. Y este ha sido mi recorrido en esta ocasión por Antigua, Guatemala. De verdad estoy demasiado feliz de haber podido regresar a este país tan hermosísimo y venir a donde se concentra la esencia de su cultura. Espero que les haya gustado muchísimo, que les haya gustado el recorrido, las recomendaciones que les hice por si gustan venir por acá. No se van a arrepentir. Esto es parte de la cultura general, venir a conocer Guatemala por toda su historia, todo lo que envuelve y todo lo que hay detrás de ella. Espero que les haya gustado mucho. No olviden de suscribirse, activar la campanita, estén súper atentos porque se vienen más videos y nos estamos viendo en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!